En el asentamiento de Taliani de Bar Elías, en una de las regiones más pobres de Líbano, casi 400 personas desplazadas sirias se enfrentan a la falta de empleo, temperaturas extremas y a la hostilidad de algunos lugareños. Bar Elías se encuentra apenas a una decena de kilómetros de las montañas que separan Líbano de Siria. Desde el comienzo del conflicto, que ya ha entrado en su octavo año, esta zona ha acogido a más de 350.000 refugiados y, en algunas municipalidades, el número de sirios supera ya al de libaneses. La presencia de los nuevos llegados representa un reto para los escasos servicios de una región ya de por sí carente de infraestructuras y azotada por el desempleo. Muchas de las personas desplazadas en el Valle de la Beca viven en asentamientos informales, ya que Líbano no dispone de campos de refugiados como tales. Esto se traduce en mayores dificultades para que reciban ayudas y les obliga a pagar un alquiler mensual que a menudo se corresponde con el total mensual de los ingresos del hogar. Estamos en el campo de Musab al-Taliani. Aquí tenemos 73 ciencias de campaña para 85 familias y casi 346 personas. Vivimos en muy malas condiciones. Sufrimos el frío y el calor. En invierno las lluvias anegan nuestras ciencias. En verano sufrimos mucho también. Nadie puede aguantar la vida aquí. Los niños están todos los días en los hospitales de tanto calor. No tenemos mantas. Nuestra situación es pésima. Somos muchas personas en las tiendas. Más de 10. Nos falta de todo en este campo de refugiados. Mires por donde mires te darás cuenta de la mala situación en la que vivimos. Los habitantes de Taliani pagan 100 dólares 85 euros al mes por una casa construida con materiales precarios y un techo de lona. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, denuncia que en los últimos dos años más de 3.600 refugiados sirios han sido desalojados de sus casas, en un clima de mayor discriminación y acoso para forzar su regreso al país de origen. Asma, de 48 años, lleva cuatro sin saber nada de dos de sus hijos. Se los dejó atrás en OMS por miedo a que los soldados en los puestos de control fronterizos con Líbano les obligaran a alistarse en el ejército. Vivíamos en Siria contentos y no nos faltaba de nada. Nuestra vida ha cambiado radicalmente. Ahora estamos en Líbano. Vinimos huyendo de todo lo que pasa en Siria, de la guerra y de la violencia. Tenemos muchos problemas y por mucho que trabajemos, no podemos cubrir los gastos que tenemos de electricidad, alquiler y otros. Todo lo que ganamos al mes se gasta en eso. A veces no podemos comprar cosas para nuestros hijos. Nuestra situación es dura y la vida es difícil. Esto no significa que si volviésemos a Siria estaríamos mejor, pero aquí tampoco estamos bien. Y yo especialmente estoy sufriendo mucho porque estoy sola. No tengo a nadie que me pueda ayudar. Aunque Asma trabaje en un centro educativo, solo tres de sus hijos en edad escolar estudian. Tuvo que retirar de las aulas a otros cuatro para que echaran una mano en casa. Su caso no representa ninguna excepción en una región como el Valle de la Beca, que ostenta la tasa de matriculación para niños entre 6 y 14 años más baja del país.